Argentina brilló y se coronó campeona del sudamericano sub-17 de baloncesto Valledupar 2023 al vencer a Venezuela con un marcador final de 72-56. Brasil se queda con la tercera posición del campeonato luego de ganar 83-45 a Chile. La selección argentina derrotó a Venezuela 72-56 en el partido por el título del campeonato sudamericano FIBA sub-17 Valledupar 2023 coronándose monarca del evento. El resultado reafirma la supremacía argentina en la categoría con relación al resto de hemisferio sur, siendo además la tercera vez que vence a Venezuela en la final sudamericana sub-17, tras los triunfos logrados en San José de Ururo de 1994 Bolivia y Guanaré 2017 Venezuela. Finales en las que, como sucedió en Valledupar 2023, Venezuela cayó derrotada. El seleccionado brasileño se llevó un meritorio tercer puesto del campeonato sudamericano FIBA sub-17 Valledupar 2023 tras vencer con comodidad a su similar de Chile 83-45, resultado con el que además obtuvo el último boleto a la América Cop Torneo Premundial a jugarse en el 2024, evento en el que por su continente también estarán Argentina y Venezuela. ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video.